En diferentes acciones, elementos de la Policía Federal de la Secretaría de Seguridad Pública realizaron el aseguramiento de diversas piezas de madera de pino, así como de costales cuyo contenido es musgo, sin documento alguno que ampare su legal procedencia en los municipios de Tlalpujagua, Queréndaro y Morelia. En un recorrido de prevención y vigilancia forestal en la localidad de Cerro Prieto, del ejido San José de Guadalupe, municipio de Tlalpujagua, se detectó y aseguró 28 costales que contenían flor de piedra, mejor conocida como musgo, con un peso de casi 700 kilogramos. Nadie reclamó la posesión ilegal, por lo cual se procedió a su aseguramiento y traslado. En coordinación con personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en la localidad de Pueblo Viejo, del municipio de Queréndaro, la Policía Forestal interceptó un vehículo, que en su plataforma de carga se encontraron ocho piezas de madera en rollo largas dimensiones de pino, con un volumen total de 1.733 metros cuadrados, de la cual el chofer argumentó no contar con documento que ampare su legal procedencia. Por ello, se procedió al aseguramiento y traslado. En el trayecto sobre la carretera Morelia Pátzcuaro, a la altura del entronque tiripetío Acuizio del Canje, se detuvo una camioneta marca Chevrolet que transportaba 100 piezas de madera de pino. El chofer de la unidad no presentó documentación oficial, por lo que también se procedió al aseguramiento de la madera. Con información de redacción, informa Cuasar TV.